Hola chicos hoy estaremos hablando de Sandrigue Energy Ingresos de Sandrigue Energy 168 millones de dólares Código de Sandrigue Energy SD Precio de inversión de SD es ahora de 22.06 dólares Aquí está el gráfico de precio histórico de SD Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones no olvides suscribirte Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información